Buenas tardes, Paco. ¿Qué es una típica de amor? Eh, bueno, bien. Una típica de amor es una comedia romántica puramente americana, creo. Con ella esperamos tener muchas unidades disponibles, risas para toda la familia, entretenimiento navideño, un auténtico remedio para la depresión, mujeres y hombres haciendo colas enormes en los cines, cientos de tangas volando en las multitudinarios presentaciones en Broadway, miles de me gustas en los feibuses, millones de carpetas forradas con los sudorosos cuerpos de nuestros actores, billones de paredes empapeladas con los desnudos pornográficos de nuestras actrices. Es un cortometraje que lo tiene todo. Amor. Sexo Intriga Si sabéis que no me gusta. Sexo Acción Y sexo En general, un espectáculo impresionante, tan solo comparable a la sonrisa de un niño. Entonces, ¿cuál sería su valoración final de la película? ¿Se ha cagado la paloma? Desde luego, no hay respeto ni educación. No te jode la paloma de mierda. La de la limpieza. Que venga a recoger este cacho de to... Amigo mío, esto va a ser un bombazo. Amigo mío, esto va a ser un botón. Amigo mío, esto va a ser un botón. Gracias por ver el video.